nuke to shooter vamos a ver vamos a buscar partida en el hieri dobs hmm, este mapa creo que no lo he jugado casquito, piñita al lio que pin tengo no, me ha dado 80, como no jugando en Rusia hijo de puta, te he escuchado tarde vale, esto es un free for all ahora lleva uno he escuchado por aquí no se porque me pegan estos tirones macho los FPS van bien medianamente estables mierda hijo de puta voy a recargando no voy a recargar tengo todavía balas lo escucho tarde me tiene frito que se queda así de pillado no lo entiendo no lo entiendo Me estoy escuchando por aquí Por detrás A ver en cuanto por aquí abajo Se lo han cargado No me da tiempo a cararme, segundo Qué mal timing estoy pillando, colega Sube, hijo de puta No sube Chilla, hijo, chilla Desahogate No, me ha matado toda la vez Me ha pinchado Me lo han quitado No, 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 no Te habíamos tocado ya Higua de puta Joder, cómo ha salido, ¿no? Automático No sé por qué se ve así, macho Supongo que será por la conexión Por el servidor No, me voy a matar encima, cabrón Me lo quitan Su puta madre Se ha quedado cero con más, cabrón Otro por detrás Ya 28 el pavo ese Esta partida estaba empezada, ¿no? No me joda Pero es que encima tiene un buen pin, tío El pin que tienen ellos Es el bueno Y el mío de invitado Debería haber apuntado tan cerca Pues nada En toda esta partida No voy a poder ganarla Está finito Bueno, hemos dado guerra Not bad Todo lo que pasa Sonido Tres